Somos todos bienvenidos. Esta es la predicación número cinco en nuestra serie sobre San Juan de Ávila. Quisiera yo, con la ayuda del Señor, que este retiro lo viviéramos junto a este maestro de vida espiritual. Es verdad que tengo un servicio que prestar. Yo tengo un servicio que prestar. Pero quisiera que Dios me concediera ser más bien transparente para que pudiéramos acercarnos a la enseñanza, al testimonio, a la sabiduría que Dios le concedió a San Juan de Ávila. Un predicador, un teólogo, un misionero, un catequista, un doctor de la iglesia. Pidamos auxilio del Espíritu Santo. Pidamos esa gracia de espíritu que es la que puede hacernos dóciles. Alguien comparaba la acción del espíritu a aquello que el agua hace con la arcilla. Carente de agua, la arcilla es apenas como tierra que no puede unirse y que no puede modelarse con esa humedad que le aporta el agua. Pues ya es otra historia. Esa arcilla puede adquirir una forma preciosa. Puede ser modelada, puede ser útil. Así le pido yo al Espíritu Santo que nosotros seamos blanditos para la obra de Dios, que podamos ser modelados por él. Y así como se compara al Espíritu Santo con el agua y con el fuego, así haga él con nosotros. Agua para que podamos ser modelados, horno de fuego para que podamos conservar esa obra que Dios hace en nosotros. Nos unimos a la eficaz intercesión de María Santísima, que fue siempre referencia de vida en el Espíritu, de santidad y de gracia para Juan de Ávila, así como para tantos santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con ese auxilio del Espíritu Santo, vamos a tomar en esta quinta charla y en la siguiente un par de consideraciones sobre qué significa Juan de Ávila como doctor. Es decir, vamos a dar una mirada a su doctrina. La palabra doctrina viene de la misma raíz de doctor. Es el verbo latino dochere, enseñar. Hemos visto las obras. Podríamos decir, como desde fuera. Queremos ir entrando en esas aguas. ¿Qué enseña este predicador que sabía hacerse entender? ¿Qué enseña este magnífico orador cristiano y escritor que tenía la capacidad de dejarse entender por los sencillos y asombrar con su profundidad a los sabios? Eso se llama don del Espíritu Santo. Que en la multitud nadie se quede sin algún alimento. Pero que entre aquellos que entienden, haya siempre la posibilidad, la puerta abierta para ir más allá, para profundizar. Profundo y comprensible a la vez. Esas serán las características de este santo tan peculiar. El punto de partida, como lo veremos en su momento, el punto de partida en Audifilia es la capacidad de dejar el mundo. Eso lo explicaremos con la ayuda de Dios después, en otra charla. Pero podemos afirmar con claridad que eso que Juan de Ávila iba a enseñar a otros, ante todo lo practicó él. Tanto en esta charla como en la siguiente, nos basamos en un magnífico artículo de Fidel González Fernández, misionero comboniano, profesor en la urbaniana y en la gregoriana en Roma. Y comenta Fidel que Juan de Ávila sirvió a la iglesia sufriendo por la iglesia. Sirvió a la iglesia renunciando a los privilegios, a los beneficios, a las prebendas que pudiera darle la iglesia. Renunciando al prestigio y sufriendo el oprobio, se vio la calidad del amor que él tenía por la iglesia. Y creo que esta es una gran enseñanza para nosotros. El amor se muestra en la capacidad de renunciar a los privilegios y en la capacidad de sufrir los oprobios. El amor que nada quiere sufrir o el amor que a nada quiere renunciar solo podrá llamarse amor de sí mismo. No es amor a la iglesia. Pues el Espíritu Santo le concedió a nuestro querido santo, a nuestro maestro Ávila, le concedió y con abundancia esa capacidad de sufrir por la iglesia, pero también de renunciar, renunciar a todo privilegio, prebenda que pudiera venir de la iglesia. Observemos que este es el sello del amor de Cristo. por una parte está su manera manera de padecer. Ahí está la parte de los oprobios. Y por otra parte está la capacidad de renunciar. Ahí está la parte de no quedarse con privilegios o beneficios. Según uno de sus biógrafos, San Juan de Ávila renunció a la posibilidad de ser obispo en Segovia y en Granada. Se cuenta que el Papa Pablo III o Pablo III, el gran Papa del Concilio de Trento, le ofreció también la posibilidad de ser cardenal. A todo renunció él. Hay humildad, hay desprendimiento en ese gesto, pero también hay una gran conciencia de cuál era el camino por el que Dios quería llevarle. Y si nosotros queremos expresar en una sola frase cuál era ese camino al que él se sentía llamado, tengo que unirme a los verdaderos expertos en San Juan de Ávila para decir ese camino era la reforma, la renovación de la vida de la iglesia en la España de su tiempo. Renovación de la vida de la iglesia. Eso brota del amor a Cristo. El que ama a Cristo sabe que el proyecto de Cristo, la casa de Cristo, el descanso de Cristo, la amada de Cristo es la iglesia. ¿Cómo puedo yo amar a Cristo sin amar su amor? Los que se aman utilizan esa expresión, tú eres mi amor. Pues el amor de Cristo es su iglesia y a la renovación de la vida de la iglesia a ese proyecto magno empeñó Juan de Ávila todas sus fuerzas, todos sus talentos, todos sus dones, toda su salud, toda su inteligencia. También en esto hay un parecido entre Juan de Ávila y nuestro querido fundador, muy queridas hermanas dominicas. Bien sabemos que Santo Domingo renunció el episcopado más de una vez. Y también como en el caso de Juan de Ávila, debemos descubrir en ese gesto no solamente humildad, sino también una gran conciencia de qué es lo que Dios quiere. Domingo había madurado en largas noches de oración y en la soledad de esos caminos interminables en la misión, había madurado eso que algunos llaman el proyecto de Santo Domingo, que no es otra cosa sino su respuesta al plan de Dios. Domingo sintió que la mejor manera de servir a la iglesia de su tiempo era ofreciendo a esa iglesia una familia de predicadores. ese fue el proyecto de Domingo y sabiendo de la grandeza que tiene el episcopado le parecía a Domingo que su camino era ese discernido en oración madurado en larga reflexión sazonado como diría Catalina de Siena por la penitencia pues ese es también el camino de Juan de Ávila grandioso y santo entregarse al cuidado de una parte del rebaño de Cristo en una diócesis grandioso verdadero camino de perfección dice Santo Tomás de Aquino se pide y se espera del obispo la perfección en acto pero Juan el maestro Ávila como le llamaba la gente se sentía llamado a algo diferente veamos algunos apartes del artículo que he mencionado de este misionero comboniano el maestro Ávila entra de lleno en la historia de los movimientos de renovación de la vida eclesial española de su tiempo y aquí entra su vocación de maestro de doctor de enseñante fue de hecho consejero de una buena fila de santos y de algunas de las personalidades eclesiales españolas más vivas de su época alguien ha dicho de él que fue el hombre más consultado en la España de aquel tiempo que hermoso se dice de San Bernardo de Claraval llenó con su figura el siglo doce podemos decir de Juan de Ávila llenó con su sabiduría la España del siglo dieciséis para que se vea que la afirmación no es exagerada es necesario avanzar un poco más en la lectura el hombre más consultado en la España de aquel tiempo y ya sabemos que era un tiempo pues lo dijimos en la primera de estas charlas era un tiempo de grandes agitadas ambiguas transformaciones oportunidades magníficas peligros inminentes voces discordantes entrada de herejías excesos de la inquisición desconfianza generalizada ¿a qué podremos comparar la Europa y en particular la España de aquel tiempo sino a un mar agitado pero en ese mar la barca de la doctrina y la predicación de Juan acusa muy bien la presencia del Hijo de Dios lo mismo que en aquel famoso pasaje del Evangelio Cristo está en la barca de Juan de Juan de Ávila y presente en esa barca sabe poner en orden aún ese encrispado oleaje encontramos en torno al maestro Ávila encontramos figuras como las de Juan de Dios llamado Juan Cidad que se convierte encontrando al maestro Ávila en Granada y ahí la fecha exacta 20 de febrero de 1537 para referencia tenía 11 años de sacerdote en ese momento nuestro santo el maestro llega así a ser director espiritual de San Juan de Dios y atención junto al arzobispo de Granada Pedro Guerrero le ayuda a fundar un hospital en Granada otro de los santos amigos fue el obispo de Badajoz a partir de 1562 y luego arzobispo y patriarca de Valencia San Juan de Rivera que aparece escrito a veces con la B larga y otras veces con la V pero bueno eso no es importante aquí San Juan de Rivera obispo primero en Badajoz y luego arzobispo y patriarca de Valencia ellos se conocían desde los tiempos de los estudios allá en Alcalá recordemos que allá fue donde recibió su formación sacerdotal San Juan de Ávila universidad en la que luego de Rivera llegó a ser también maestro varios estudiantes entablaron entonces una amistad con Juan de Ávila entre ellos se recuerda al amigo común que ya lo hemos mencionado Antonio Fernández de Córdoba hijo de los marqueses de Priego se habla de una correspondencia de dirección espiritual entre Juan de Rivera y el maestro Ávila de hecho Juan que luego sería ya dije arzobispo y patriarca de Valencia le consultó sobre si aceptaba o no debía aceptar aquel llamado a servir como obispo cuando será elegido arzobispo de Valencia conserva los sermones manuscritos del maestro Ávila con sus propias glosas al margen Juan de Rivera participa luego en el sínodo de Santiago de Compostela y parece indiscutible el influjo del maestro sobre este sínodo a través precisamente de su amigo Juan de Rivera otros santos que entran en esta lista de encuentros son San Pedro de Alcántara el santo reformador franciscano consejero de Santa Teresa de Jesús en 1546 en Zafra luego varios paisanos suyos San Juan Bautista de la Concepción el reformador de los trinitarios es que había todo un movimiento de renovación y puede decirse no es exagerado que en cierto sentido líder dentro de ese movimiento fue San Juan de Ávila por eso tiene relación con tantos de estos reformadores verdadero regalo de Dios para la iglesia de aquel tiempo también está el Agustino Santo Tomás de Villanueva arzobispo de Valencia y también paisano del maestro Ávila ya hemos mencionado y conviene ahora profundizar un poco en la amistad y correspondencia que tuvo nuestro santo con Teresa de Jesús la figura de Teresa era cada vez más conocida la santa andariega pero así como ella recorría caminos de España también recorría los caminos del espíritu y así como exteriormente su cuerpo parecía tener poco descanso pues su alma se movía con agilidad movida por la gracia del espíritu ya sabemos que fue acusada ante la inquisición como tantos de estos santos precisamente porque los tiempos eran complejos y llenos de ambigüedad ¿quién ayudó en ese discernimiento? San Juan de Ávila en 1568 se le pidió al maestro un parecer sobre las experiencias místicas de la santa madre Carmelita respondió inmediatamente lo cual es una gran bendición porque sabemos que estaba muy enfermo de hecho faltaban unos cuantos meses para su partida de este mundo respondió inmediatamente con dos cartas fechadas en Montilla ya sabemos que ahí era donde se había establecido el 2 de abril primero y el 12 de septiembre de 1568 recordemos que él murió el 10 de mayo del 69 en esas dos cartas que fueron vitales y que fueron tenidas en cuenta porque era inmensa la autoridad moral de Juan de Ávila él alaba a la santa andariega con sus viajes continuos para sus fundaciones y la reforma del Carmelo pero además da orientaciones precisas sobre aquellas experiencias místicas por eso lo consideramos y con razón doctor de la iglesia capítulo especial merecen sus amistades con los miembros de la compañía de Jesús en primer lugar con San Ignacio de Loyola el maestro Ávila gozaba de una estima notable por parte de Ignacio Martín Hernández historiador habilista especialista de los grandes en San Juan de Ávila catedrático en Salamanca recuerda un comentario de San Ignacio de Loyola cuando este supo de los deseos de Juan de Ávila de entrar en la compañía aunque ya veremos que hay dos versiones algunos dicen que Juan quería entrar en la compañía pero al fin no entró y otros dicen que fue Ignacio el que lo invitó ya lo vamos a ver supuestamente Juan de Ávila cuando oyó que Ignacio podía entrar o iba a entrar o quería entrar en la compañía dijo ante algunos jesuitas ojalá tal hiciera el gran maestro Ávila ojalá oíguese elogio que le tujéramos le traeríamos decimos nosotros en español reciente le traeríamos en hombros como el arca del testamento y mira la razón que da por ser el archivo de la sagrada escritura oiga eso elogios parecidos se han dicho de San Agustín de Hipona archivo de la sagrada escritura especialmente refiriéndonos a San Agustín por su obra las narraciones en los salmos esos deliciosos comentarios del doctor de Hipona cuando enlaza textos de la escritura con una facilidad con una originalidad con una belleza que uno siente que realmente ese santo bebía respiraba la palabra de Dios pues por ahí va el elogio con San Juan de Ávila pero dijo más San Ignacio según cuenta Martín Hernández le traeríamos en hombros como el arca del testamento por ser el archivo de la sagrada escritura que si ésta se perdiere él solo la restituiría a la iglesia bueno si hay elogio grande creo que es este según otros habría sido el mismo Ignacio el que le había propuesto entrar en la compañía entonces fíjate le propusieron ser obispo en Segovia le propusieron ser obispo en Granada le propusieron entrar en la compañía de Jesús que estaba en esa plenitud en esa primavera de santidad que todos conocemos muy bien con Francisco de Borja con Francisco Javier con el mismo Ignacio por supuesto y toda esa playa de santos que vamos a encontrar en el siglo dieciséis sin embargo el maestro Ávila habría declinado aquella invitación prefiriendo permanecer como sacerdote secular y como formador de sacerdotes parece que ese fue el criterio fundamental de él se sentía llamado a ayudar a un grupo más amplio por eso digo la corriente principal habilista la corriente principal de nuestro santo es el deseo perseverante de la renovación de la iglesia deseo perseverante que hay que hacer para que la iglesia la iglesia entera laicos hombres y mujeres religiosas religiosos sacerdotes sobre todo sacerdotes por ser en primer lugar maestros de la doctrina sagrada y como diría Catalina de Siena administradores de la sangre del cordero él veía que en su lugar como sacerdote secular tenía un servicio que prestar y una vez más no es solo humildad es fidelidad a aquello que Dios le mostraba en su prolongada oración en sus largos ratos de meditación mantuvo correspondencia con San Ignacio donde se ve la existencia de una mutua estima con apreciaciones notables por parte del santo fundador de hecho los escritos y los hechos de Juan de Ávila fueron estimados y dados a conocer precisamente por la compañía que sería la principal divulgadora de su fama de santidad no se nos olvide que los restos del santo están en el templo de la compañía en Montilla no es entonces extraño que haya una larga lista de jesuitas que ocupan lugar privilegiado en las amistades del maestro Ávila entre ellas destaca San Francisco de Borja con él Juan de Ávila había establecido una relación de buena amistad desde los tiempos en los que se habían encontrado en Granada cuando el marqués de Lombay y duque de Gandía había acompañado el cadáver de la emperatriz Isabel para su sepultura en 1539 y ante la vista del cadáver deformado de la soberana este Francisco de Borja había cambiado totalmente su vida entrando luego en la compañía de Jesús 1539 tenía 13 años de sacerdocio es allí donde se cuenta aquella preciosa anécdota que ya la hemos mencionado aquella frase esa reflexión que se hace Francisco de Borja y ahí entró la predicación indudablemente de Juan de Ávila no volveré a servir al rey que se me muera pero después de lo que hemos dicho de los carmelitas los trinitarios los agustinos los jesuitas sobre todo hay que notar que la influencia de Juan de Ávila se extiende más allá de las fronteras de España y más allá del siglo en que vivió santos como Toribio de Mogrovejo santo Toribio de Mogrovejo aquel gran obispo santo que recorrió dos veces la inmensa arquidiócesis de Lima santo Toribio de Mogrovejo San Francisco de Sales doctor de la iglesia San Vicente de Paul fundador y renovador de la vida sacerdotal y misionera San Alfonso María de Ligorio fundador de los redentoristas San Juan María Vianey San Antonio María Clared fundador San Pedro Poveda Castro Verde San José María Escribá fundador del Opus Dei la Carmelita descalza y renovadora del espíritu carmelitano Santa Maravillas de Jesús el Beato José Alamano el Beato Manuel Domingo y Sol el Obispo Beato Manuel González el Siervo de Dios Cardenal Ángel Herrera Oria el Venerable José María García La Higuera el Obispo de Namur Charri maestro de teología en Lobaina y otros muchos reconocen el influjo del maestro Ávila en la historia de la espiritualidad sacerdotal no es un elenco pequeño se ve el impacto y que puede uno decir frente a esta lista esta preciosa lista de santos que puede uno decir no es esto mis hermanas queridas no es esto la demostración de lo que dijo Cristo el que se humilla será ensalzado cuánto se humilló San Juan de Ávila hasta pasar años en la cárcel y se me ha olvidado comentar cuando he hablado de ese tiempo de prisión se me ha olvidado comentar que no tuvo abogado tanto que alguno le dijo mira quedaste en manos de Dios casi como diciéndole no hay quien te defienda y esa anécdota es famosa respondió el santo en las mejores manos a fuerza de testigos que los que testificaron a favor de él ya lo dijimos fueron más de 50 finalmente se le permitió salir pero no salió esto también ya lo hemos dicho no salió con las manos vacías llevaba entre sus tesoros el primer manuscrito completo de su obra cumbre audifilia bien se puede decir que en lo profundo de la humillación cuajó cuajó esa obra preciosa de espiritualidad su testimonio el de todos estos santos que he mencionado es una muestra clara de cómo el santo maestro Ávila ha estado presente en la historia de la espiritualidad sacerdotal de manera precisa todo ese rosario de santos ha bebido o se ha referido a él de manera directa esto que viene a mí me interesa me interesa mucho porque aprecio los escritos de Juan de Palafox obispo santo que realizó su ministerio en México menos de un siglo después de su muerte el hoy ya beato Juan de Palafox afirma que el maestro Ávila era oiga esta expresión lucero clarísimo que alumbraba en Andalucía en aquel tiempo alumbraba en Andalucía pero desde Andalucía alumbraba no sólo a España sino a toda la iglesia un historiador contemporáneo como Daniel Rops en su historia de la iglesia escribe esto la restauración católica tuvo como centro un sorprendente personaje Juan de Ávila cuando uno se pregunta ¿por qué la reforma protestante que brotó ya lo sabemos en Alemania y pronto tuvo eco en Suiza allá con Calvino y Zwinglio y tuvo eco violento en Francia que luego produciría esas terribles guerras de religión entre católicos y protestantes y esa misma reforma protestante que tuvo eco en Inglaterra sin embargo no llegó no pudo llegar con esa misma fuerza no pudo hacer su obra en España y es bueno preguntarse ¿por qué pudo cómo pudo suceder esto? la respuesta que es respuesta de Dios es una respuesta en carne y sangre es esa playa de santos españoles del siglo dieciséis en primer lugar seguramente hay que nombrar Ignacio de Loyola pero son todos estos todos estos que se pusieron en la tarea no de atacar a la iglesia desde fuera como quien le lanza piedras sino reconstruir a la iglesia desde dentro como quien pone esas piedras para darle nueva firmeza y entre todos ellos dice el historiador Daniel Robs la restauración católica tuvo como centro un sorprendente personaje Juan de Ávila autor místico del admirable Audifilia y apóstol incansable de la palabra llevando en su morral de cazador de Cristo presas preciosas como Luis de Granada Juan de Dios Francisco Borja este influjo suyo se operó a través de sus discípulos directos sobre todo en los concilios particulares del tiempo y sobre la formación sacerdotal ¿qué tenía este hombre que podía tocar por igual los corazones de un Agustino como Villanueva de un jesuita varios jesuitas como Ignacio de Loyola Francisco Borja una Carmelita como Teresa de Jesús un Dominico como Luis de Granada o sea que tenía es un carisma del espíritu y es un carisma fundamentalmente de sabiduría para el bien de la iglesia Juan de Ávila ha recibido del Espíritu Santo un carisma particular de sabiduría para el bien de la iglesia y al mismo tiempo un grado superior de santidad que se refleja en la calidad de sus escritos es un don del espíritu don del espíritu para renovar la iglesia y antes de continuar con este texto del padre Fidel quiero hacer un pequeño paralelo porque como se ha dicho varias veces eclesia siempre reformanda la iglesia siempre está en trance de reformarse que no es otra cosa sino recuperar su forma esa forma preciosa que le dio Cristo y que pierde la iglesia por nuestros pecados esa es la reforma que requiere la iglesia y yo quiero comparar en este sentido a tantos que se han ocupado de esa reforma desde la antigüedad recordemos por ejemplo a San Juan Crisóstomo siglo IV ¿qué hace Juan Crisóstomo en una época en que se debate la iglesia con todo aquel tema de las de la herejía ariana y sus distintas derivaciones y su mezcla con el poder político en ese caso el poder imperial ¿qué hace Juan Crisóstomo? ¿cómo aporta a la renovación de la iglesia? escribe una obra sobre el sacerdocio sigamos más adelante un par de siglos un poco más y encontramos a San Gregorio Magno tiempos difíciles el centro de gravedad del imperio se ha trasladado de la ciudad de Roma a la ciudad de Constantinopla Roma misma que es el lugar del papa por supuesto Roma misma se debate entre la pobreza las invasiones bárbaras la peste en medio de esa confusión la fe decae se fractura se desanima decimos en mi país se desinfla ¿qué hace Gregorio Magno en ese momento? ¿qué hace? escribe una obra al comienzo de su pontificado la regla pastoral para renovación de los sacerdotes saltemos unos siglos lleguemos a la época del monje Hildebrando conocido en el pontificado como Gregorio séptimo el pueblo de Dios como lo vio Cristo con dolor ovejas sin pastor sacerdotes más preocupados de los bienes de este mundo de las herencias de los llamados beneficios es decir cargos que tengan asegurado dinero o bienes de esta tierra infidelidad a la vocación más una norma que una excepción en aquel tiempo ¿qué hace Hildebrando aquel monje rebelde? ¿qué hace el papa Gregorio séptimo? que ese fue el nombre que adoptó por algo quiso llamarse Gregorio también ¿qué hizo? pues lo que hizo fue preocuparse ante todo de la reforma de los sacerdotes es a partir de Gregorio séptimo que queda claro que el sacerdote no debe considerar como esposa suya otra cosa que no sea su comunidad muchos no lo entenderán pero ese es el camino de Gregorio séptimo avancemos un tiempo y encontramos el origen de las órdenes mendicantes esta vez no se trata solo de sacerdotes también hay religiosos que nosotros llamamos cooperadores pero esas legiones benditas de agustinos y de franciscanos y de carmelitas de la primera generación y por supuesto de dominicos que aportan a la iglesia una renovación en el espíritu de consagración y una renovación en la vida sacerdotal dice Humberto María Viquer el gran biógrafo de Santo Domingo de Guzmán la mirada de Domingo sobre el mundo es mirada clerical en el mejor sentido de la palabra no clericalista no es el que busca privilegios bien sabemos de la humildad de nuestro padre fundador entonces fíjate como la renovación del sacerdocio la renovación de la vida consagrada siempre ha sido la vanguardia en la renovación y en la reforma de la iglesia eso es lo que tenemos que destacar aquí eso es lo que tiene que llamarnos la atención ese es el siglo trece pero vayamos un poco más de un siglo y otra vez encontramos decadencia y entonces es una mujer la que toma la vocería y predica a grupos de cardenales escribe a obispos y papas va a los monasterios donde nunca había ido una mujer estoy hablando de Catalina de Siena quiere la reforma de cardenales obispos y sacerdotes ese es el siglo catorce menos menos de doscientos o bueno unos doscientos años después otra vez encontramos reforma renovación de la vida sacerdotal esa es una constante nada grande nada profundo va a suceder en la iglesia sin una renovación en la santidad de los sacerdotes Juan de Ávila reserva sus palabras más elocuentes su tiempo más precioso la ternura más dulce de su corazón y el vigor de trueno de sus palabras para amonestar para exhortar para levantar a los sacerdotes leamos unas últimas palabras para cerrar esta este primer tema sobre el doctorado sobre sobre Juan de Ávila como maestro recibió del Espíritu Santo un carisma particular de sabiduría para el bien de la iglesia un grado superior de santidad que se refleja en la calidad de sus escritos ellos transpiran profundidad teológica y síntesis sapiencial yo me atrevo a agregar algo a estas palabras hay profundidad hay síntesis y hay capacidad de hacerse entender recordemos lo que decíamos al principio de esta charla se trata de no dejar sin alimento a los más simples y no dejar sin exhortación y sin inspiración a los más doctos a todos siente Juan de Ávila que se debe bebe bebe en las fuentes de las escrituras de la tradición de los padres y de la teología medieval y en el magisterio de la iglesia todo ello lo va desilvanando en una profundización pedagógica esa es otra manera de describir a este doctor de la iglesia profundidad pedagógica el que se queda solo con la pedagogía poco contenido ofrece el que se queda solo con la profundidad para muy pocos habla el que tiene profundidad pedagógica habla a muchos y dice mucho todo ello esa profundidad pedagógica es fruto del Espíritu Santo por ello ejerció un influjo notable a lo largo del proceso de la reforma católica de los siglos dieciséis y diecisiete renovando la vida del pueblo de Dios en la formación integral del clero y en la explicación adecuada del dogma católico ante las dudas y posiciones críticas promovidas desde el lado protestante renovando la vida del pueblo de Dios todo esto nos confirma todo esto nos confirma que su vocación que su misión fue esa entregarse de lleno a la renovación de la vida de la iglesia como no sentirlo cercano perdón que repita tanto como no sentirlo cercano a nuestro padre y fundador que se entregó por entero a la renovación de la iglesia además toda su doctrina y particularmente la que trata sobre el sacerdocio ya hemos explicado porque ha ejercitado una amplia difusión en todo el mundo católico y una recepción en aquellos ambientes que buscaban una renovación de la vida cristiana y del ministerio sacerdotal concluimos por ahora el mismo concilio de Trento al usar sus memoriales reconoce de hecho la fuerza de aquellas propuestas ese es el santo que Dios regaló en esos momentos regalo para toda la iglesia pero particular regalo para Andalucía para España que brille una vez más con vigor su luz porque no es eso lo que necesitamos hoy no son estos también tiempos de confusión no estamos viendo sacerdotes que consideran que hay que dejarse llevar por el espíritu del mundo para no quedarnos sin nada eso es lo que está pasando cuando se empieza a relativizar el misterio de la eucaristía cuando se teme llamar pecado al pecado incluyendo pues ya sabemos que bendiciones de homosexuales de parejas homosexuales y todo aquello que está mostrando eso a ver que indica eso no es eso una decadencia del ministerio sacerdotal que termina convirtiéndose simplemente en el ejercicio de notarios notarios que hacen actas de lo que el mundo ya ha decidido para eso somos sacerdotes para eso somos consagrados para eso para hacerle las actas al mundo todos estos santos que he mencionado y muchos más entendieron las cosas de otro modo que San Juan de Ávila ruegue por nosotros y que en estos momentos inspire en todos pero especialmente en las almas consagradas un impulso nuevo para buscar la santidad y entregarse a ella gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias